Buenos días y bienvenidos. Ahora tomemos un momento de silenciar nuestros corazones, de quitar nuestras mentes, apagar nuestros teléfonos celulares mientras nos preparamos esta mañana escuchando el preludio. ¡Gracias! 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 Los elefantes y las hormigas aquí en el servicio, buenos días y bienvenidos a la iglesia frente al mar. Estamos felices que vinieron esta mañana. Hoy estamos celebrando el Día de la Tierra, un regalo dado por nosotros, por nuestro Creador. Estamos, es propio que estamos aquí en la adoración, viendo el esplendor, el poder y la magnificencia del mar que nos inspira y nos tranquiliza. Génesis describe cómo la Tierra fue creada y dentro de esa creación reconocemos el amor por la diversidad de Dios, los muchos colores de verde, las especies, los insectos, animales, colores del arcoídeos, todos diferentes. Bellos y distintos. Miren alrededor, miren las caras de todos, a la izquierda, a la derecha, miren el Espíritu de Dios que descansa con cada uno de ustedes. El esplendor de 10.000 y divergencia y celebremos el regalo que es la buena creación de Dios, la magnificencia e imaginación de nuestro Creador mientras cantamos el himno de apertura. Todas las cosas brillantes y bellas. Miren a la derecha. Le esplendor de 10.000 y desplendor de 10.000 y desplendor de 10.000 y desplendor, ¡Suscríbete al canal! 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 Música La primera lectura de las Escrituras viene de Corintians 1, capítulo 12. Oremos, Dios grandioso, abre nuestros corazones, nuestras mentes, a tu palabra y a tu inspiración. Amén. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un cuerpo, así es como con Cristo. Por un espíritu todos estamos bautizados en un cuerpo y todos fuéramos hechos para tomar un espíritu. El cuerpo consiste de un miembro, no solo, sino muchos, porque el pie dice, porque yo no soy una mano, no pertenezco al cuerpo. Eso no lo convertiría en menos una parte del cuerpo. Si la oreja dice, yo no soy un ojo, no pertenezco al cuerpo, eso no nos convertiría en una parte menos del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera una oreja, no podríamos oler. Y hay muchos miembros, pero un cuerpo, y Dios lo ha decidido así. Si un miembro sufre, todos sufren juntos. Y si un miembro es honrado, todos son felices. Y de Job, pregúntenle a los animales y ellos nos enseñarán. Los pájaros en el aire, los peces en el agua, ellos nos enseñarán lo que ha hecho Dios por nosotros. Amén. Oremos, Dios grandioso, que las palabras de mi boca, las meditaciones de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, que estos sean aceptables frente a ti. Oh Dios, nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. Hoy comenzamos el sermón con un juego. Aquí lo tengo. Yo no sé si ustedes conocen este juego. Este juego se llama Kerplunk. Es Kerplunk. Si no lo pueden ver, hay un tubo, y luego hay todos estos palos y estos pitillos. Y en forma de esa teñera, hay canica. La forma en que se juega es que toma turnos removiendo los pitillos del juego. El hacer eso, tienen que asegurarse que ninguna de las canicas se caigan, porque cuando se caen, se van Kerplunk y se pierde el juego. Juguemos. Hasta ahora, todo bien. Voy a hacerlo más rápido. Voy a poner esos ahí. Wow, wow, Kerplunk. Y Kerplunk otra vez. Bueno, ven la idea. Si quieren probar más tarde, bien pueden. Después del servicio, bien pueden. Kerplunk, por supuesto, nos enseña una lección importante de la vida. Una lección espiritual, lo cual se entiende mejor si saben sobre los termitas y el elefante, cómo juntos hacen la vida posible en Sabo, en el desierto de Kenia, en África. Saque las páginas que tiene en su asiento y primero que nada, van a notar que no hay suficientes páginas para todas las personas. Así es de que va a tener que compartir con alguien al lado. Este es un ejercicio en grupo. La red frágil y la vida de Sabo comienza dentro de la tierra, en lugares secos. Hay más abajo, hay más humedad. No hay muchas canciones sobre termitas, así es de que comenzamos con los termitas. Ellos van abajo en la tierra y escarban donde hay barro y depósitos minerales. Si ellos traen ese barro a la superficie del desierto, mezclándolo con su propia saliva, y esto actúa como una substancia casi tan fuerte como el concreto. Y ellos construyen estas mortículas sobre terreno plano. Bueno, esas son las fotografías 1 y 12. Como dijo Barba, no tenemos un video para que puedan verlo porque no podemos en este espacio, pero esa es la fotografía 1 y 2. Cuando la colonia de termitas muere, ellos dejan atrás sus torres, y esas torres atraen los animales grandes en el desierto del Sabo, los elefantes. Los atrae porque eso es conveniente para que ellos se rasquen, como pueden ver en la fotografía número 3. Y vas a pisar. Y también son atraídos porque les dan patadas. Y así como pueden ver en la fotografía 4, recogen el polvo y lo ingieren. Y lo hacen porque en ese polvo hay minerales y nutrientes que no existen en la superficie del desierto. Y el elefante necesita esos nutrientes para sobrevivir y los obtiene convenientemente por los termitas que los trajeron a superficie. A tiempo, los elefantes se rascan y pisotean los montículos, lo cual se puede ver punteando en el paisaje número 5. Pero los múlicos que se quedan planos por mucho tiempo, ellos, esos elefantes continúan pateando y escarbando. Y mientras lo hacen, esos elefantes, siendo tan grandes, hacen una depresión en el piso del desierto, lo cual está hecho de una pasta salada. Esas ahora depresiones de barro capta agua. Y en esa agua, yo sé que los han visto, los elefantes les encanta jugar, rodarse en el fango. Pueden ver eso en la fotografía número 7. Y mientras hacen eso, ese fango suficiente grande para un elefante, es suave para su piel y es un repelente. Si hay una familia de elefantes, ellos pueden llevarse fango de una tonelada en sus cuerpos. Y eso convierte a la depresión más grande. Y como pueden ver, la fotografía número 8, no hay mucha vida alrededor de él, pero esa agua atrae otros animales quienes vienen por agua y esos animales vienen de otros orificios. Y cuando vienen a este orificio, ellos traen visitantes, visitantes con plumas, con tierra que llevan en el cuerpo. Esos visitantes son huevos y larva de otros lugares y la vida comienza a multiplicarse. eso se convierte en un oasis de vida y puede ver eso en la fotografía 9 y 10. Y ese nuevo oasis atrae a pájaros de todo África y un lugar donde animales grandes pueden venir y no solo tomar agua, sino también a comer algo. hay pájaros y hay pescados y toda esa vida en el desierto surge entre la relación entre los termitas y los elefantes y el Dios de la vida. Si no hubiera termitas, no hubiese elefantes. el elefante necesita los minerales y los nutrientes abajo de la tierra y no hay forma de que ellos la obtengan si no fuera por los termitas. Y si no hubiera termitas ni elefantes, no hubiese ranas, no hubiese peces, no hubiese insectos, no hubiera leones. la vida en el sábado y en cualquier otro lugar reprende de las relaciones cruzadas entre criaturas, criaturas tanto grandes como pequeñas. Cada uno provee y es dependiente del otro. Cada uno existe y tiene vida porque el otro existe y tiene vida. y eso es cierto no solo de la vida biológica, pero también es de la vida comunal. Y ese es el mensaje de Pablo que leyó Bárbara esta mañana de los primeros corintios. Él recuerda, nos recuerda que la vida dentro de esa comunidad solo existe en la salud y en las conexiones de las relaciones entre los miembros de esa comunidad tanto grandes como pequeños, aquellos importantes y menos importantes. Si el más pequeño inclusive sufre, todos juntos sufren. Y sin uno, la vida del otro, el cuerpo se marchita. no solo esa es la lección del desierto, sino del juego Kerplunk. Si se remueve un palo, luego todo se viene abajo. nos llama los fieles de ser anti-Kerplunk, agentes en este mundo en nuestro mundo, en nuestro mundo biológico y en nuestras comunidades. Dios nos pide que seamos protectores, protectores, que sean buenos ciudadanos, que seamos parte de la red y todas las comunidades existan. eso es porque el día de hoy, el día de la tierra, tomamos tiempo de cuidar la creación de Dios. La cosa es el vivir esa responsabilidad no siempre es fácil, no siempre es fácil ser verde o vivir verde. y toma como todas las tareas espirituales, esfuerzo, atención, deseo, humilidad, compromiso, cooperación y sacrificio. Pero mientras vemos una y otra vez a través de la Escritura en muchas formas, ese tipo de humildad, deseo y sacrificio crea vida, crea nueva vida, vida abundante y bendiciones más allá de la imaginación. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a poner ese esfuerzo? ¿Estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para adoptar una característica de humildad para llenar nuestros mandatos, responsabilidades de Dios para esta tierra? Yo espero que sí, especialmente hoy. La iglesia lo ha hecho en formas que ya mencionó Bárbara, de reducir el plástico en nuestro medio ambiente. Ya no usamos vasos de plástico, sino de cartón reciclado. También estamos vendiendo en la iglesia botellas de agua diseñadas por los jóvenes. Allá están atrás, creo que por 20 dólares. Eso reduce la necesidad de botellas de plástico. El boletín esta mañana están imprimidos con papel reciclable. Eso cuesta más que usar papel regular, pero es un pequeño sacrificio para que los árboles no sean removidos de su hábitat y el deseo de ustedes compartir estas páginas esta mañana. Pudimos imprimir memos. El costo extra en reciclar estos sacrificios y cualquier cosa que hagan en su vida en reciclar todos son anti actividades. Cada uno refuerza la red de la vida y es un paso que nos trae más cerca de Dios, el Dios de la creación, quien es el Señor de la vida. Si protegemos la vida, estamos protegiendo la creación de Dios y Dios mismo como el Señor de la vida y estos actos son actos sagrados que podamos adaptar más y más hasta que se conviertan para nosotros en forma de vida porque ciertamente son el camino a la vida. Amén. 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 ¿Qué tan difícil es encontrar una canción que diga Kerplunk? Tenemos una tradición en nuestra comunidad. Si quiere orar o tiene una celebración o queremos que ore por usted o con usted, por favor, déjenos saber. Ahora juntos oremos. Gran Espíritu, te mueves sobre el rostro del agua. Reúnes los mares en sus lugares. Tú diriges el curso de los ríos y somos testigos de sus grandezas. Inspirada en asombro, enseña al Señor a vivir armonía con toda la creación, estudiando los pastos quietos con luz nueva. Mientras la comunidad busca el cuidado, aprendamos a tratar el planeta como tus personas. Danos el deseo de sacrificar para el sustento, para seguir como habitantes. Esta mañana oramos por los científicos y educadores, por aquellos que trabajan en la limpieza y en el parque, quienes llaman para proteger, cuidar y embellecer nuestro medio ambiente. Aquellos que no tienen cómo calentar sus casas o escapan del calor, que han perdido sus trabajos, no tienen comida, sufren sequía, que nosotros como comunidad ayudemos a mejorar este mundo. hoy recordamos en nuestra propia comunidad, John Mary, Amy, Bob, Jr., Jordan, Jason, Ken, Bertha, Sharon y Rose, aquellos que están enfermos o batallan en silencio, oramos. Damos gracias por nuestros niños que nos han enseñado que hagamos buenas dediciones para que sus niños puedan disfrutar de la belleza de esta tierra y juntos oremos. Esta oración viene de la comunidad filipina, Dios creador de toda la tierra. Tú nos has dado las montañas y los árboles, las aguas y la buena tierra que sustentan nuestros cultivos, nuestros animales y a nosotros mismos. No permitas que perdamos nunca el amor a nuestra tierra, que es nuestra madre, ayúdenos a protegerla de los abusos y perdónanos cuando no cuidemos de este gran don. Aprendamos las lecciones del pasado y creemos un futuro siempre brillante, siempre vende, siempre abundante. En esto te pedimos. Amén. 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 andaban caminando en su descanso experimentando cosas de ciencia. Y nosotros estábamos hablando con nosotros mismos con un puppet. Era la semana de los puppets y estamos conociendo a Jim Kent Henson. Él estaba allí hablando de sus sueños, su visión y la forma en que él miraba el mundo. Esta canción que acaba de cantar Harold fue escrita para Jeff Henson. No es para poner el mundo verde, sino aceptándonos a nosotros mismos por nuestra diferencia. Es un atributo encantador para Dios. Si somos diferentes en formas en las cuales no podemos sostenernos nosotros mismos, si no tenemos comida, una casa, eso no es bueno. Si tenemos hambre, si no tenemos casa o no tenemos las cosas básicas, esa diferencia hace de las diferencias. Jesús, por supuesto, cuidaba de estas personas. Nosotros somos llamados a ayudarle a otros y hacerles saber que son amados. La iglesia frente al mar continúa ayudándole a familias e individuales. Nos ayudamos a apoyar a nuestros jóvenes y a aquellos vulnerables gracias a su apoyo de todos sus todos. Somos generosos compartiendo nuestros recursos, creando un mundo donde podemos encontrar esperanza. Ahora pongámonos de pie y cantemos qué mundo maravilloso. ¡Gracias! 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 Tenemos mucho que celebrar y agradecer. Algunas de estas ocasiones vienen próximamente y esperemos que nos se reúna con nosotros en mayo. Vamos a celebrar el 5 de mayo. Mamás y mujeres, el día 14, Asia Ticoamericana y del Pacífico, la herencia y el mes Pentecostés, el día 28. Y también vamos a celebrar a nuestros graduados. Si tiene un niño que se gradúa del colegio o de la high school, por favor, déjenos saber. Hubo varias personas que no tuvieron asiento, perdón por eso. Por favor, acompáñenos en la bendición mientras se va y aventura hacia el mundo. Mantenga su corazón plantado en la tierra. Que haya paz, esperanza y amor. Que sean testigos de la belleza y la grandeza de Dios. Y cuiden unos de otros y la buena tierra. Amén. Tomen asiento. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!